Un joven policía que fue agredido a tiros la noche de este jueves murió cuando era trasladado al hospital general. De Balbuena, debido a las heridas de bala que tenía, pero sobre todo una en el rostro que le dio en la mandíbula. Hasta el momento se conoce poco del caso, únicamente que se pidió apoyo a las calles de Abdelaco y Río Churubusco, en la colonia Magdalena Atlasolpa, en la alcaldía de Iztapalapa. Cuando llegaron los refuerzos hallaron un vehículo color blanco con varios impactos de arma de fuego y a bordo a una persona del sexo masculino herido de gravedad, mismo que fue atendido por paramédicos que lo trasladaron de emergencia al hospital general de Balbuena. En el lugar y por documentos hallados en el carro se pudo conocer que se trata de un elemento de la policía uniformada, de nombre Alexis N., de 26 años de edad. Por desgracia las heridas de arma de fuego recibidas fueron de gravedad, lo que le quitó la vida cuando era atendido este cuidador del orden. Valle de México incendió en el bordo de Sotíaca deja dos muertos. ¡Suscríbete al canal!